Este lunes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la creación de una segunda misión para Colombia con el objetivo de verificar la implementación plena del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC firmado el pasado mes de septiembre. La llamada misión de verificación supervisará la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC. Tendrá una duración inicial de 12 meses y será encabezada por el representante especial de la ONU en el país, John Arnold, quien ya ha servido en misiones previas. Esta misión comenzará a operar el próximo 26 de septiembre.